Es momento de hablar de medio ambiente en France 24. Finalizó el Foro Económico Mundial que se celebra en la ciudad suiza de Davos. Este evento reúne a líderes políticos, económicos y sociales para hablar de estrategias que tengan un impacto global en diversos temas. Este año el cambio climático fue central en la agenda y la protagonista de estas conversaciones fue la sueca Greta Thunberg. Esta joven de 16 años ya fue protagonista durante la COP24 en Polonia y de nuevo apareció en un evento internacional con un mensaje de alarma ante el rápido aumento de las temperaturas en nuestro planeta. Quiero que entren en pánico, quiero que sientan el miedo que yo siento todos los días. Quiero que actúen, quiero que actúen como lo harían en una crisis. Quiero que reaccionen como si nuestra casa estuviera en llamas porque lo está. Así de tajante se mostró Greta que durante meses ha estado organizando protestas todos los viernes frente al Parlamento Sueco para pedir más acciones por parte de los políticos contra el cambio climático. Marchas que se han extendido por otros países europeos. En Davos, la joven lanzó un mensaje directo a los productores de combustibles fósiles y también a los empresarios que acudieron a este foro. En lugares como Davos, a la gente le gusta contar sus historias de éxito, pero su éxito financiero ha tenido un costo inimaginable. Y en cuanto al cambio climático, tenemos que aceptar que hemos fracasado. Sí hubo algunas decisiones ambientales concretas durante este foro económico mundial. Perú, segundo país con la mayor superficie amazónica del mundo, anunció su compromiso para reducir la deforestación. Shinzo Abe, primer ministro de Japón, por su parte, aseguró que durante el próximo G20 que se celebra en Japón, el clima y la reducción de plásticos en el océano serán una prioridad en la agenda. Y en cuanto a los residuos electrónicos, 10 compañías internacionales se comprometieron a hacerse cargo de los desechos que sus propios productos crean en lugar de enviarlos al continente africano para ser reciclados. Por su parte, el secretario general de las Naciones Unidas expresó su preocupación ante la falta de acciones para mitigar el cambio climático. El riesgo climático es el riesgo sistémico más importante para el futuro inmediato. Creo que estamos perdiendo la batalla. El cambio climático está avanzando a mayor velocidad que nosotros y tenemos esta paradoja. La realidad está sobrepasando las peores previsiones científicas y todos los indicadores muestran que, si no somos capaces de detenerlo, estamos avanzando hacia un cambio climático sin retorno. Pero al mismo tiempo, el ímpetu de los políticos está retrocediendo. Y precisamente la Oficina de la ONU para la reducción de riesgos por desastres informó que en 2018 unos 60 millones de habitantes en el mundo se vieron afectados por desastres naturales a pesar de que no hubo ninguno considerado grave. Algo que coincide con el último informe publicado sobre riesgos globales precisamente durante este foro económico de Davos. En esta lista destacamos los tres primeros riesgos según su probabilidad. En 2019 los tres primeros tienen que ver con el cambio climático o con eventos relacionados con clima extremo. En la siguiente tabla vemos este mismo ranking, pero según el impacto que tendrían en las personas. Las armas de destrucción masiva han ocupado el primer puesto desde hace tres años. Sin embargo, los eventos relacionados con el clima protagonizan los puestos 2 y 3 de esta lista. Ningún rincón del planeta se salvó de estos desastres, desde los incendios en Grecia y California o las inundaciones en Francia hasta los tsunamis y los deslaves de tierra en Indonesia. El cambio climático y las políticas de mitigación y adaptación han llegado al suelo del Consejo de Seguridad de la ONU que enfatizó en que estos fenómenos suponen una amenaza para la seguridad y la estabilidad mundial. El cambio climático es una realidad, está teniendo un impacto global y se está convirtiendo cada vez más en una amenaza contra la paz y la seguridad internacional. Por eso el debate sobre las consecuencias de las políticas sobre el cambio climático pertenece a este Consejo de Seguridad. Deberíamos convertir en una rutina el tener en cuenta la relación entre el clima y la seguridad en todas las situaciones de conflicto. Y para finalizar esta semana hablamos de arte. El Museo de Artes Visuales de Santiago de Chile acoge la exposición Cronómetro, una instalación audiovisual que pretende hacernos reflexionar sobre el impacto que nuestro uso del plástico está teniendo en los océanos. Como su nombre indica, la exposición quiere transmitir la sensación de que el momento de actuar es ahora y de que no hay vuelta atrás. La muestra cuenta con una banda sonora que acompaña al visitante por su recorrido en los estrechos pasillos construidos con fardos de plástico de un solo uso. Una banda sonora que no es música, sino que es una combinación de los sonidos naturales del océano con los ruidos provocados por la actividad humana y la industrial. Todo lo que pasa con los sonares, los instrumentos, las hélices... El océano hace 50 años no es como ahora. Los cetáceos, que pueden llegar a vivir 200 años, se les revientan los oídos. Paran, se pierden, los encontramos en la orilla. O sea, eso es por la contaminación acústica. Para el encargado de hacer el diseño espacial de la exposición, la sensación de claustrofobia es necesaria para transmitir lo que los habitantes del océano pueden estar sintiendo. Claro, lo claustrofóbico y todo eso obviamente va también de la mano de decir, bueno, ok, si todos los cetáceos, todo el mundo marino está agobiado, miren lo que pasa, o sea, y aparte también reconozcan, o reconozcamos, no más bien, en nuestra propia huella, porque esta es una huella humana, finalmente, el recorrido es tu propia huella. Mucha gente que ha venido ha dicho, oh, de más, una botella acá es mía, o más de una. Y nos despedimos con imágenes de Cronómetro, que hará llegar su mensaje ambiental también a Lima, Nueva York, y luego cruzará el océano hasta Europa. Nosotros nos despedimos, pero ustedes pueden encontrar más información en nuestra página web france24.com.